Una noche en mi habitación Porque eres para mi Algo tan distinto Señores, ahí vimos con el consumidor En forma, interesantísimo, con nuestro Entrenador Isaac Félix, y ahora nos acompaña Mi queridísimo amigo Alfredo García Pablo, ¿Cómo estás? Bien, buenos días ¿Cómo a todo Alfredo? Buen viernes, bien, bien Buen viernes Alfredo, ¿Cómo se está yendo el viernes? ¿Bien? Hasta el momento si, todo bien Alfredo, háblame un poquito, tenemos ahora Yo comentaba, sé que veías el comentario Con respecto a estas nuevas Herramientas que tienen estos Estas monstruos, empresas Monstruosas del mundo tecnológico Facebook, Youtube y Twitter, exacto, explícame eso Parece que El video va a venir como el medio de comunicación Universal, por un montón de factores Se ha descubierto Tú has visto que poco a poco el SMS Ha ido muriendo, al principio Se usaba muchísimo, después tenemos El BB Messenger, que también Fue decayendo por un montón de factores Pasamos a esta nueva tecnología Whatsapp, Telegram Que también poco a poco Poco a poco va decayendo Van aumentando, van aumentando los anchos de banda En todo el mundo La brecha digital va disminuyendo Va llegando internet a los países menos desarrollados Y como digo, cada vez el ancho de banda va aumentando Entonces parece, parece, no digo que es una tecnología y una orientación definitiva Parece que van a definitivamente querer que nos comuniquemos a través del video Entonces las grandes empresas Las grandes empresas La primera que se despertó en todo esto En función de los pequeños cortos de video que nosotros hacíamos Con el tema de De la Telegram y Whatsapp Dijeron las nuevas empresas Ok, vamos a crear algo nuevo Y se crea en primera instancia En primera instancia que lo lanza todo el mundo Periscope Que se escribe Periscope en inglés Y es como Periscopio en español Periscopio, ¿te acuerdas de los antiguos submarinos que subían y miraban? Así es, claro, en el Periscopio, así es Esa es la idea Es un sistema de transmisión de streaming, de video en tiempo real Pero no es sincrónica Quiere decir que tú no hablas conmigo, yo contigo y yo con todo el mundo Sino que yo hablo como si estuviese emitiendo aquí Es más o menos la misma idea de la televisión Y los telespectadores observan Pero con la ventaja de que ellos pueden interactuar y chatear con nosotros en tiempo real Entonces visto que Periscope Que pertenece a la empresa de Twitter Bueno, tuvo realmente una gran aceptación Porque fue muy buena aceptación Decidieron entonces Facebook y YouTube de hacer lo mismo Lo que pasa es que lo han ido lanzando de manera paulatina Y lo han ido lanzando para las grandes corporaciones Y también para los famosos Entonces decidieron hacerlo así En un principio va para los famosos Y después va para los Se ha ido distribuyendo en los países de primer mundo Para las personas de común Y ahora bueno, está para todo el mundo Pero en el caso de Facebook Aquí, en la República Dominicana Es para cuentas corporativas y no para cuentas individuales Ok Es para cuentas corporativas, digamos Grandes cuentas Ahora estamos probando el de Facebook Ahora mismo estamos transmitiendo Vamos a ver, ahí está ¿Estás transmitiendo en tiempo real? Vamos a ver si nos podemos ver Estamos en tiempo real Ok Esto es lo que se ve, ¿no? Ahora mismo todos nuestros ¿Quién es ese que es tan lindo ahí? Ese hombre, no sé Se ve medio, parece a ti Esto que estamos viendo ahora Es el Facebook Live Stream Live Ahora mismo todos nuestros seguidores En Facebook Facebook En Facebook De la página con el consumidor Exacto Están viendo en tiempo real Esta transmisión Exacto, exacto Y pudieran escribirnos en este momento Exactamente Hacer su comentario Hacer su comentario ahí Y después esto va a quedar Como un videito grabado Dentro de tu timeline De tu muro Sí Como una transmisión que hiciste Para que la gente la vea offline Ok Fuera de línea Eso que es Vamos a ver Yo quisiera Nos recordar que nuestra cuenta en Facebook Es con el consumidor Si hay alguien que nos está siguiendo en Facebook Que nos escriba para probar Porque queríamos ver esto O sea, nosotros vemos el mensaje, ¿no? Sí, sí, sí La gente nos puede comentar Sí, sí, sí Nos comenta sobre lo que está pasando en este momento Exacto Exacto Hacer su comentario, nos ve Y lo importante Lo clave de todo esto Es que a través de la gran plataforma Que es Facebook Estás haciendo una transmisión En tiempo real Que va a salir en tu timeline Es súper importante Vamos a ver Ahí está Ahí veo Tenemos dos espectadores Ahí está Es el equipo ahí Póngale por favor Míralo ahí Es el equipo Ahí está Todo el equipo del programa Entonces Ahora mismo nos están bien Dice tú Vivo Ok, tenemos dos espectadores Saludos desde Guerra Me dice aquí Lisa Santana Pero yo no puedo Yo no puedo Bueno, tú interactúas Yo interactúo Con video Con video Exacto Yo no puedo escribirle No Bueno, gracias a Lisa Santana Desde Guerra Que nos saluda Exacto Alfredo, entonces el mundo va hacia ahí Me refiero a la televisión Tiene una tendencia Sí, porque tú puedes Por ejemplo Imaginemos que no hay recursos Para montar un gran estudio de televisión Pero tú tienes Tu, entre comillas Tu fama Tú puedes hacer streaming en tiempo real Y es una plataforma televisiva Te pones un buen escenario en tu casa Y nadie sabe donde estás Y puede ser un escenario televisivo Cierto Y puedes hacer tus programas Pero además tú tienes un contacto directo con el televisión O sea, a veces uno aquí hablando Estamos hablando Nadie sabe No Quien te está viendo No puede interactuar contigo Pero en este caso no Hay alguien más Ahí se me dice Yaquira Custodio Hola, hola Yaquira O Yaquira Yaquira debe ser su nombre Entonces tú tienes esa interacción directa En cambio ahora tú tienes que abrir los teléfonos Las líneas La disponibilidad Esto es en tiempo real Ahora Cualquier persona que esté Cualquier dominicano que esté en Rusia Sí O en Checoslovaquia O en Bielorrusia Venga uno de ustedes Agármete Puede De manera directa Estar contigo conversando Con la diferencia De La La posibilidad De que no En el caso por ejemplo hipotético De las personas que están aquí en el país Con el programa en tiempo real Bueno, difícilmente te vean de Kazakistán Lo único que yo veo es que el tema de la conexión debe ser muy buena Debe ser, sí Debe tener una conexión muy buena Porque no te olvides que tú estás emitiendo Necesitas un buen ancho de banda Que envíe información No que reciba información Ok Normalmente nosotros Lo que hacemos es recibir Tenemos un download Ok Muy ancho Sí Y un upload Porque lo único que escribimos cuando hacemos el upload Por ejemplo es Con el consumidor.com y nada más Sí En cambio ahora tú estás emitiendo Entonces el ancho de banda tiene que ser Pero eso es una tendencia que poco a poco Con la tirada de cables submarinos Y la fibra óptica Poco a poco nos van a ir ofreciendo Esa opción Que va a ser la opción de poder emitir Con un ancho de banda muy, muy, muy positivo Vamos a ver Entonces yo aquí Pongo aquí ¿Verdad? Vamos a ver si el señor director nos ayuda Y nos pone la Tú pones el Aquí ¿Verdad? Pones hola Esto es público Dice tu conexión Al parecer tenemos problemas de conexión Posiblemente el software detecta que el ancho de banda no es óptimo para transmitir Ok Entonces en función de eso te reduce la posibilidad Vamos a ver entonces Periscope Vamos a ver Periscope Ahora Periscope es la competencia O Facebook de Periscope O Periscope de Facebook ¿Quién sabe? Ahora es la opción que tiene Twitter Que es una subempresa entre comillas Sí Que ha hecho exactamente lo mismo Y te ofrece la misma plataforma Con la gran diferencia Podemos decir Que no hace falta que alguien te siga Sino que tú ves un mapa Sí Y muchos globitos rojos Que esos son los globitos que están transmitiendo Entonces tú le pones un título Pones transmisión desde el consumidor en directo Le largas el streaming en vivo Y cuando yo veo el mapa de la República Dominicana Voy a poder ver quienes están transmitiendo Y al tocar el puntito rojo me dice ¿Qué estás haciendo y quién es? Para yo saber quién es Entonces me agrego Veo tu video exactamente igual Y puedo escribir Pero para eso hay que tener la aplicación Periscope instalada Y tu cuenta de Twitter Ok vamos a ver Ahora mismo estamos en Periscope Exacto Pero la desventaja de Periscope Bueno la desventaja me refiero Con comparación con Twitter Es que vamos a ver si señor director Ahí salimos ¿Se ve? No No está conectado No aquí aparece conectado Qué raro Aquí está conectado Pero bueno La ventaja Miren aquí señor director Si se puede La ventaja La desventaja para mí de Periscope Es que tú tienes que tener Una cuenta de Periscope Sí O sea tienes que tener Twitter Primero Y tienes que bajar Periscope Mientras que Facebook ya con Facebook Tú lo tienes Sí Es exactamente así Tú tienes que tener La cuenta primero de Twitter Exactamente Y después te ofrecen Esa Ahí la tienes Ahí lo estás viendo Ahí se está viendo Y ellos te ofrecen la posibilidad De que tú puedas hacerlo A través de Periscope Pero la ventaja que yo veo Que a mi criterio Mi humilde criterio Es muy positiva Es que tú tienes la posibilidad De ver en un mapa Que no la tiene Facebook Quiénes están transmitiendo en el país Ok Y entonces entrarte ahí Tú vas al norte Al sur Al este Al oeste A donde quieras en el mundo Para poder ver la gente Que está transmitiendo en tiempo real Entonces hay otra Hay otra Otra más Otra más La de YouTube También tiene la misma opción Vamos a entrar a YouTube ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia de YouTube, Alfredo? Bueno, no En realidad Lo que Facebook Facebook Sí YouTube Google Y Twitter Twitter Periscope Quiere decir Son la lucha de las grandes empresas Donde se fundamenta Claro, claro Google dice Haga el que pisa fuerte Soy yo Sí Entonces, por ejemplo La Casa Blanca Y todos No transmiten Generalmente por Facebook Porque hay menor No te olvides El tipo de relación Quien te siga a ti en Facebook Es el que puede ver Tu streaming Ok Pero en YouTube Es lo de todo El que sea Ok No hace falta que yo esté asociado a nadie Por ejemplo Ahora mismo yo estoy en YouTube Estamos en YouTube Cuando tú pones la opción de tu cuenta Tienes que tener cuenta en Google ¿Para qué? Para poder enviar un streaming Sí Yo estoy usando la del programa Exacto Le digo al televidente O sea, ahora mismo Ahí tú sales Ahí empezamos a grabar Eso es de YouTube Exacto Tú sales en tu cuenta Con el consumidor En vivo En tiempo real Al canal de YouTube De tu cuenta Con el consumidor Todas las personas que entran Van a ver y van a saber En tu cuenta Que tú estás transmitiendo en vivo Y les avisa Entonces ellos le dan un click Y van a ver en vivo Lo que tú estás haciendo Pero lo ve cualquiera Porque si yo en mi casa Ni sé quién eres tú Y pongo con el consumidor Y le doy click a tu canal Lo voy a ver Wow La Casa Blanca hace eso Transmite mucho A través de streaming A través de YouTube Porque es masiva Es muy masiva El acceso Sí Porque si lo hace a través de Facebook Es quienes me sigan Y si lo hago por Periscope Tengo que tener cuenta en Twitter Para poder usar Periscope Tenemos que hacer una última pausa Alfredo Tenemos que hacer una última pausa Cuando regresemos entonces Vamos a seguir hablando Y conociendo De este nuevo mundo ¿No? De live streaming O video en vivo En tiempo real En tiempo real Que se está utilizando hoy día Y que al parecer Es la dirección Hacia donde van los medios De comunicación del futuro Regresamos ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!